Estamos en Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. En Antacocha, bajando, son las 12 del día, con Lenin, el único. Perdóname si yo te hago llorar y yo te hago sufrir Perdóname Perdóname Porque mi corazón te enamoró de otro ser Perdóname 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 Perdóname, que hoy yo te hago a llorar. Eso sí, fecha para todos los corazones enamorados, como el mío y como el tuyo. Eso, así, bella, con Sonia Morales. No, no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es la intercambiaria, simplemente es la que está de moda, la burguerita. Renuévate y pégate a mí. ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón te sigue. Vamos, Lenny. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón te sigue. ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos, Lenny! ¡Eso! ¡Por favor! ¡No puedo salir! Jimmy Jimmy, Jimmy Producciones presenta a los amigos Martín y Lesslie. ¡Eso! Intento olvidarte de tu corazón. ¡Eso! 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 Yo no puedo más vivir, que con él sabe que quiero ser de otra mateta, pero este tercer�! ¡Eso!